Puerto Progreso, Yucatán, movió 5.369.261 toneladas de carga comercial, derivado del arribo de 612 embarcaciones en 2016. Como resultado de la nueva reforma energética, se iniciaron en el Puerto de Progreso operaciones con una nueva carga denominada hidrocarburos comerciales, los cuales lograron mover 108.292 toneladas de combustóleo y asfalto. Desde Progreso, ya se tienen rutas que conectan al país con Asia y Europa, partiendo desde Cartagena, Colombia, en Sudamérica, en donde también hay conexión con Puerto Cabello, Venezuela, y La Guaira, también en Venezuela, Puerto Limón en Costa Rica, Panamá, Kingston en Jamaica, Santiago de Cuba y La Habana, y al mercado norteamericano vía Houston, entre otros. El año pasado, Yucatán ingresó a la lista de zonas económicas especiales, lo que significa que ofrecerá incentivos fiscales para impulsar la instalación de empresas y la generación de más empleos de calidad. Con información de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.